¡Rápido! ¡Mira! ¡Cuatro por el brazo! ¡Este! Los muchachos en el gris del barrio nunca se lo van Se las tiene en su linda con un poco de cariño Con un alcohol en la mano y con el flujo en la ropa Con sus A la pola ya, de los de los de los de los de las Los alz digas de crow, arriba de la ropa Se las tiene en su linda con un código A la mil ponen por la mona y minucedad Son las dos southeast, los del sword ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!